¡Eh! Que nadie diga que no me quiero Que nadie diga que este amor no es verdadero Nadie lo juro y no haces verdadero Y lo que quieras escondidas conmigo Que nadie diga que no me quiero Que cuando esos dos vejillas tienen un año Nadie lo juro y no te quiero Que nadie diga que este amor es verdadero Nadie lo juro y no haces verdadero Nadie lo juro y no haces verdadero La grandeza de este amor no tiene dudas En la tristeza de Dios En la tristeza de este amor no es verdadero La grandeza de este amor no tiene dudas Cuando tus besos me disparan Te siento atrás de ti Si te quiero La grandeza de este amor no es verdadero En la tristeza de este amor no tiene dudas En la tristeza de este amor no es verdadero Y te quiero La grandeza de este amor no es verdadero 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 La grandeza de este amor no es verdadero